ay no vi nubia aquí tomando un mentecito ya vi que lo está disfrutando yes 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 hi roxana hello roxana hello how are you i'm fine hello roxana cornejo how are you i am excellent right here drinking my little tea you know hombre sano saludable mente sana cuerpo sano alma sana no hay nada como el café no hombre no es café no por eso le digo no hay nada como el café ay no si yo tomo café a esta hora es para que no duerma no me hay que ser fuerte no yo no puedo dormir el café yo soy hiperactivo de naturaleza imagínate con el café Dios guarde imagínate más que me levanto a las 3.45 a levantar pesas no le hago tengo que dormirme tempranito chicas tengo que dormirme tempranito chicas este niño no se desvela oh genesis fuentes hi genesis fuentes how are you all right welcome back ladies and gentlemen today we're going to get started with section 5.2 section 5.2 are you ready okay we're going to be looking at by the end of this class you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time al final de esta clase ustedes serán capaces de formular y responder preguntas usando expresiones de tiempo y practicarán proporcionando la hora what time is it listen please listen to the conversation please another way to express this is by saying it's 9 p.m. now i would like for you to change this expressions in a different way it's eight o'clock in the morning it's twelve o'clock at night it's three in the afternoon it's three a.m. it's six p.m. it's four p.m. it's twelve p.m. hi everyone in this class you'll learn to ask and answer questions using time expressions let's get started by looking at some clocks which are expressed in the time let's listen and repeat it's one o'clock it's one oh five it's five after one it's one fifteen it's a quarter after one it's one thirty it's one forty it's twenty to two it's one forty five it's a quarter to two now what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks i'm going to change the time for each and express a different time let's do it instead of one o'clock we will say two notice that the only thing that we will change is the number for now it's two o'clock for our next example it's two oh five after that it's two fifteen then it's two thirty or it's half past two next it's two forty or it's twenty to three our last example it's a quarter to three or it's two forty five i would like for you to express the time now i will give you the numbers and you should write the time now i would like to go over some time expressions let's listen and repeat in the morning a.m. noon p.m. in the afternoon p.m. in the evening p.m. at night p.m. midnight a.m. let's uh practice time expressions now let's listen and repeat it's seven o'clock in the morning it's seven a.m. it's twelve o'clock it's twelve p.m. it's noon it's four o'clock in the afternoon it's four p.m. it's seven o'clock in the evening it's seven p.m. it's ten o'clock at night it's ten p.m. it's twelve o'clock at night it's twelve a.m. it's midnight in this class we've covered how to express the time in different ways it's important that you learn all those different ways to express the time what i would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways i'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way for example it's nine o'clock in the evening another way to express this is by saying it's nine p.m. now i would like for you to change this expressions in a different way it's eight o'clock in the morning it's twelve o'clock at night it's three in the afternoon it's three a.m. it's six p.m. it's four p.m. it's twelve p.m. all right all right so this is the information that we were discussing in yesterday's class so for this activity you were supposed to give me ten examples over here do you have any questions about this information alguna pregunta sobre esta información nobody somebody one body two body anybody you body body no yes body all right we're going to go ahead and move on nubia levanto la mano digame nubia hello nubia necesario después de decir la hola sí 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 es necesario después de decir la hora terminar con el p.m. a.m. o nada más in the morning ajá sí no sí dice en la hora sí correcto no sí es no es necesario si usted dice por ejemplo en el caso mío yo hago ejercicio a las cuatro de las cuatro de la mañana no voy a decir hay exceso seis por ella de morning porque ya se entiende que es ella es in the morning yo puedo decir por ella o for in the morning porque si no ya como es como repetitivo no es necesario si lo puede hacer lo puede hacer pero no es necesario no sé si no es necesario si lo puede hacer lo que tiene que ser que le va a decir no si está en el momento de despediración de muchas cosas Knowledge check is section 5.4, section 5.4, knowledge check. Now, for this activity, ¿a qué horas es? What time is it? Two after two, ok. Esto lo estuvimos viendo el día de ayer, pero no tuvimos tiempo de chequearlo. So, ahorita los voy a poner en pareja. Quisiera que compararan sus respuestas y después lo vamos a chequear todos juntos. All right, I'm going to put a pair work. Let me have Henesis Fuentes with María Elena, Geraldina with Rox Hernandez, Nubia with Roxana Cornejo, and Claudia Salazar. It's going to work as a trio. Let's go, let's go, let's go, let's go. Van a comparar sus respuestas del Knowledge check del ejercicio 5.4. Tienen tres minutos y después lo vamos a chequear todos. Sorry, cerré los grupos por accidente, pero ya los voy a volver a crear. Sorry, guys, por accidente cancelé los grupos, pero ya los voy a volver a crear. Denme un minuto. Tengo que esperar un minuto completo para poder hacer el proceso nuevamente. María Elena, bienvenida. ¿Qué se había hecho? Geraldina Polanco, bienvenida. ¿Qué se había hecho? No, teacher, I was sick. Se me desaparecen, señoritas. No, I was sick. Ah, okay. ¿Ya sigue mejor? Yes. Okay. All right, guys, mis disculpas por accidente. Le di click al icono de cancelar los grupos. Solo, lo vamos a volver a crear nuevamente. Nos fuimos. Okay, let's go, let's go, let's go. Vámonos, vámonos, vámonos. Génesis, no se fue. Judith, no se fue. Okay, Judith la voy a poner con Geraldina y Nubia en el 4. Vámonos, Judith, vámonos, vámonos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿y qué? Mire, voy entrando. Yo creo que vamos a hacer el repaso de repetir, ¿verdad? Ah, es del ejercicio 5.4, el del tiempo. Ah, vaya, 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 evítame. Aquí está. Vamos a ver. Del reloj. Sí, perfecto. Entonces, vamos a contestar dos formas de la hora, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, en la número... Empezamos con la número 2. A what time is it? Sí, en las respuestas, yo había puesto, it's 10 to 7. Ajá, it's 10 to 7. Y la otra, it's 6.50. Sí. It's 6.50. Sí. Bien. Hola, Nubia. Casi no se le oye, Nubia. Tengo problemas, creo. Ahorita sí. Sí, que las... Vaya, yo en esa puse, it's 10 to 7. It's 6.50. Sí. Bien. En la 3. En la 3. Yo puse 8, 4, 5. Sí, ese puse yo. It's a quarter to 9. It's a quarter to 9. Yes. Igual. Yes. A 4. Nubia. 4. It's 5 after L. Sí, yo también. It's 11 of 5. Sí, también. En la 5, en la 5, yo puse, it's 3.50. It's quarter after 3. Y en la 6, yo puse, it's half past 4, it's 4.30. Sí, yo también. Sí. 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 Qué bien, que me alegra. Ah, usted no la había visto, Nubia. Mucho gusto. Ah, gracias. Bueno. Todavía no le puedo decir en inglés, pero. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. ¿Qué es? Es que yo los primeros días tuve problemas para acercar a la plataforma y a esta pantallita del Zoom. No lo puedo cargar. Bueno, yo hasta ahorita estoy trabajando en el teléfono, el Zoom y en la computadora de la plataforma, porque no pude instalar el Zoom. Pero ahí vamos. Sí, ha funcionado. Yo primera vez que trabajo con la dos. Solo les escuchaba que les hablaba, pero no habíamos trabajado juntos. Ah, bueno. Ya vamos aprendiendo un poquito más, ¿verdad? Por lo menos de la tecnología también. Así es. ¿Ustedes ya trabajaron el examen? Yo ya empecé. Ya empecé algunas, algunos, pero ahí tengo problemas en unos que no le pego a ni una. ¿En la dos? Sí, creo que sé. Sí, yo igual solo a uno le pegué, pero igual así lo dejé y seguí en las otras. Sí, yo también así lo he dejado ahorita en cero, porque ni una le pude pegar. Dios mío, dije, no puede ser. Yo no me he atrevido a hacerlo todavía. Pero bueno, vamos a ver si tenemos otra oportunidad ahí. Porque lo bueno es que la plataforma sí deja, dejar en pausa, digamos, no exige culminarlo. Ah, acá va. Sí, es cierto. Sí, menos mal que sí. Pero me frustro cuando todo me sale mal. Y digo, Dios mío, ¿y qué más le voy a poner? Oh my God. 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 Oh my God.